Cuando ella se fue, le anidaron las despedidas Su alma se murió, y ahora solo queda la herida Nunca te podré olvidar, susurrar, despedirse de él No te olvidaré, y una mano me acercó, harta de tanto llorar Quiero morirme en ti, sobre tu pecho abrázame Ella gritó, quiero vivir en ti, no me olvides, cuídate Y ella murió, ahora es estrella Desde que se fue, la luna se ha deshecho en un charco De lágrimas que ayer, era el mar, esa agua de ti Nada ya será igual, se despeñan mis días sin ti Cuando muere un actor, se marchita en un jardín Quiero morirme, sobre tu pecho abrázame Ella gritó, quiero vivir en ti, no me olvides, cuídate Quiero morirme, en ti, no me olvides, cuídate Quiero ser la risa que lleve, las primeras penas de ti Quiero ser la lluvia que corre, la grima de tu corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!